Hola, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Hola. Claudita, me había abandonado dos días. ¿Qué le pasó? Perdón, no he podido, profesor, pero aquí estoy. Aunque no voy a estar de lleno porque no estoy en casa, pero aquí estoy. Estoy viendo que anda paseando. No, mentira. Qué bueno que esté por acá. All right, guys, very good. How are you? Everybody okay? I am fine. Excellent. Very nice. And you? I'm great. Thank you. Very, very well. All right. Mire que igual la semana ya se pasó súper rápida. No encuentro my pencil, but that's okay. All right. Very nice. Okay. Entonces, ahora, ¿qué dijimos que no se va a tocar? ¿Qué nos toca hoy? Nada. ¿No vamos a estudiar nada hoy? Los adjetivos. Adjectives. Thank you. Caramba. And yesterday, we were talking about two types of adjectives. Estamos hablando de appearance, how you look like, and how you are inside. Entonces, estamos hablando de appearance adjectives, and we were talking about personality adjectives. Y les dejé una tarea, ¿sí? Que les dije que íbamos a empezar con esa pregunta, ¿ok? A ver, ¿quién se acuerda cómo era la pregunta? ¿Cómo iniciaba esa pregunta? How are you, Link? How are you like? How are you like? Yes. How are you like? Very nice. Excellent. A ver. Volunteers. Voluntarios. Por voluntado, voluntarios, porque yo los hago que sean voluntarios. María Julia, excelente. How are you like, María Julia? I am happy. I am thin. I am brunette. I am a long hire. I am short. I am funny. And I am Henry. All right. Muy bien, María Julia. En el caso de ahorita, lo que me acaba de compartir, o nos acaba de compartir, estamos con tanto de apariencia como de personalidad, ¿verdad? Porque cuando se dice I'm funny, I'm friendly, I'm happy, ese ya es personalidad, lo cual no hay ningún problema. Está súper bien. Very good, María Julia. Very nice. A ver, María Julia, choose someone else, please. ¿A quién va a escoger, María Julia? Ah. Ahorita vemos t-shirt. Ah. 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 Ricardo. Ya sabía yo. Ricardo. Es que lo vi que estaba ahí tratando de esconderse, entonces. No, no. Ah, Ricardo. María Julia, usted hágale la pregunta a Ricardo, a ver. Ok. ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te gustó? Eh, I am chubby, I am team, I have short hair. Eh, yo creo que ya, eh, porque solo lo físico íbamos a tratar ahora, ¿verdad? No, no la personalidad, ¿verdad, señor? Sí, ahorita era solo la, 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 las características, digamos, de apariencia o los adjetivos, pero si usted tiene otra cosa que contarnos sobre usted, cuéntenos. Eh, ahorita solo, 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 solo hice la, la de, la de, la de, así, la apariencia, ¿verdad? Ok, that's ok, very good, me escuchan. Yes. Yes, ok, very good. Ok, Ricardo, you choose someone else, Ricardo, to ask about how they are made. Ahorita. Vamos a preguntarle a Herbert. La, 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 el cuaderno donde yo tenía, en, las que ahorita en una página estoy anotando, el cuaderno donde yo tenía todos los apuntes, allá lo dejé en el, en el negocio, para preguntarle cómo sería la. Igual que los niños, ¿verdad? A ver, es how are you, like. How are you, like, okay, Wendy. Ok. Gracias. A Ever, a Ever le va a preguntar, ¿verdad? Ever, how are you, like. I am robots. I am char. I am brunette. I am black, hired. Ok. Nada más. No more. No more. All right, that's ok. A ver, Ever, can you ask someone else, please? A Walter, a Don Walter le vamos a preguntar. Ok, very good. Ok, Walter, get ready. How are you, like, Walter? Well, physically, I'm tall. I am 1.85 tall. Oh. I'm like brunette. A little sometimes. About my personality, I seem like a serious man a little bit. I am not talkative, but I'm friendly. Come on. I like to tell you, that's it, I'm done. All right, very good. All right, let's see. Walter, ask another person, please. Ovidio, how are you, like? Ovidio, how are you, like? Ovidio, how are you? Ovidio? 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 Ovidio, no se preocupe. Ovidio, no se preocupe. Ovidio, no se preocupe. Walter no puede contestar. Ovidio ahorita, porque tiene problema con audio. Escoja alguien más. Okay, let's see. Vanessa. Okay, porque se ríe. Very good. Okay, Vanessa. Yo ayer me metí a la clase Pero ya en los últimos 20 minutos Me falló el inter Y no sé lo que Ahorita le estoy tomando el hilo De lo que están preguntando No se preocupe, Vane A ver, escojamos a A Salia, que hoy tiene hasta un marco Así bien bonito Very nice All right Okay Tell me What are you like Es que no la preguntó La chica por eso I am medium I am white skin I am beautiful I am brown eyes And that's it All right, very good I like that, very nice A ver, hoy lo voy a preguntar yo a Edith Ajá, Edith How are you like? I am sour I have light hair I am white skin I am a small ace Oh, very good Okay Only that Very good, Edith Very nice Let's see What about Iris Regina? How are you like? Hi, teacher I am I am I am I am I am friday skin I am I have medium hair I am funny I am medium age I am nice I have the blonde Blonde My hair Okay I am hard working Ah, very nice All right Okay Interesting Vamos a ver A ver One more Vamos a ver Una más So, uno más What about Tania? Ajá Tania How are you like? I am Medium Height I am Shovey I I have Short hair I am Brunette I am Angry Angry Yes All time Yes Really Tania Yo la veo bien contenta No Okay Bueno Okay Very good It's okay A ver Veamos entonces I'm gonna share this with you guys here All right Tenemos Vamos a ver esta Donde dice Physical appearance Pueden ver, ¿verdad? Can you guys see? Yes So, physical appearance All right This is how we look like All right So, here we have this guy A ver, ¿cómo decimos guapo? Así como todos los compañeros que están ahorita con nosotros Ajá Guapo Handsome Handsome Very good Ahora Yo puedo decir, por ejemplo Iris Rosario is handsome O digo, Iris Rosario is beautiful It's beautiful It's beautiful Ah, okay Y yo puedo decir, por ejemplo Ricardo is handsome O Ricardo is beautiful Handsome 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 Quiere decir Que handsome is for boys And beautiful is for Girls Okay For women For women Yes Very nice Entonces usted ve Un compañero Un actor Un hombre Usted dice Wow He's handsome All right Y si usted ve una mujer Bonita O guapo Dice She's beautiful All right No puede intercambiar Okay Very good De hecho Solo les voy a decir esto Antes de seguir En inglés Los adjetivos Que son los que estamos viendo No tienen género All right Nosotros decimos Ella es bonita Él es bonito Ella es gordita Él es gordito Alta Alto No sé ¿Cuál sería otra? Enojado O enojada ¿Verdad? En español Tiene género En inglés No All right Son bien pocos Por ejemplo Ese de handsome Y beautiful Sabemos que handsome Solo va a ser Para Giovanni Walter Juan Eber Ricardo Ovidio And Walter All right Only for them Y para Kevin También Y Alberto También Yo creo que no lo mencioné All right But For beautiful Asalia Rosario Sara Marcela Sandra Only for girls Okay No se va a emocionar tanto Cuando vea un chico Chico bien guapo Y diga He's beautiful O al revés ¿Verdad? Los chicos vean una chica Bien guapa Y van a decir Wow She's handsome Se van a enojar All right No She is beautiful And he is Handsome Son de los pocos Que tienen género Los demás no Por ejemplo En mi caso Yo soy chiquita All right Yo puedo decir I'm short O usted me ve Y dice Yeah La teacher Bien chiquita ¿Verdad? She is Is All right So you say She is short Y también Por decir algo Juan Voy a decir algo No conozco a Juan Pero voy a decir Que él también Es bajito ¿Verdad? Chiquito Entonces yo voy a decir Juan is short Short Para Juan Y short Para Jessica No hay Otra forma De decir short ¿Ok? Entonces eso es mejor Porque nos evitamos Género ¿Verdad? Yes Igual Que número Cuando yo digo número Me refiero a singular O plural Si están todas las compañeras Y usted cuando entró El primer día Dijo Wow Dijo usted They are beautiful ¿Ok? Yes Habían 15 mujeres 18 mujeres 100 pueden haber Pero usted va a decir They are beautiful 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 No lleva ese No me voy a decir They are beautiful Alright No En inglés No lleva ni género Ni número ¿Ok? Usted dice Es que nosotros Somos inteligentes En español Si tenemos género Y si tenemos número Not in English Usted va a decir We are intelligent Yes ¿Me entienden con eso? So Adjectives in English No gender No number ¿Ok? Yes Alright Con esa idea Los dejo ahorita Y voy a tomar La asistencia Antes que se me olvide Alberto Enrique Mesa López Present Ana Emperatriz Mosvides Anita no ha entrado Present No la voy a entrar ahora Claudia Efigenia Montes de Díaz Present Ya le voy a poner Che que piense Claudita No Me van a expulsar Esma Xavier Peña De Platero Present Giovanna Alexander Lara Rivera Present Ever Gabriel Rivera Alfaro Present Iris Regina Hernández De Cardona Present Thank you Iris Rosario Benítez Hernández Present Juan Rafael Esquina Aguilar Present Catherine Catherine Maday Orellana De Cruz Kevin Osvaldo García Elías Present Thank you Kevin Marcela María Estrada Present Present María Julia Chávez Palacios Present Ovidio Gualtasar Orellana Granados Ok Ovidio Sí Gracias Reina Edith Ramírez De González Present Thank you Rosa María Granados Esquivel Present No le voy a entrar Rosa Ya va a decir Que no estaba Ruth Saray Gómez Ayala Present Samuel Eliseo Berríos Berríos Present Teacher Pero tengo Fallas Con el internet Bueno Sandra Elizabeth Monge Leonzo Present Sara Elizabeth Requeno Salazar Present Sara Ida Carmen Sánchez Hernández Silvia Elena Martínez Bojorquez Silvita Yo vi que entró Silvia Estefan Alexandra Varaona Álvarez También Ella me escribió A ver Tania Estefan Y Rodríguez Choto Present Thank you Vanessa Eliana Ayala Aguilar Present Walter Alexander Quintanilla Cortés Present Wendy Leticia Hernández De Enríquez Present Thank you Wendy All right Very nice Thank you Guys Nos faltan Pocos Nada más Very good Okay Entonces A mí No me Ricardo Fabricio Díaz Flores Thank you All right Very good Entonces Decimos Adjectives In English No gender No number All right Nos quedan What for everybody For everybody Con eso Let's go Back Here Vamos a Ver esto De aquí All right Tenemos Physical Appearance When we Talk about Physical Appearance They are Six Aspects Cuando Hablamos De Apariencia Física All right Vamos a Ver Seis Aspectos Digamos All right Tenemos Entonces Age Height Build Hair And Eyes Uy Espérenme Me fui antes All right Age Es la Edad Okay Usted dice I am Young I am Old All right I am I don't Know All right Cuando Hablamos De Edad Age O Se puede Decir Y La edad Que Tiene I am 40 Years Old I'm 25 I'm 22 130 Como Sea Height Es Altura Height All right Yes Height Build Es Con 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 Textura Se dice ¿Verdad? Sí Como Si Soy Delgado Rellenito All right Físicamente Hair Sería El Cabello Y Eyes The Eyes All right Los Ojos Okay Creo Creo Lo están Copiando Ahí Me Avisan Para No Interrumpir Perdón Teacher La Segunda Que Dijo Height Es La Altura Si Es Alto Medio Alto Medio Chiquita Chiquitita All right Height La La Primera Teacher H Yes H Es Edad Claudia Yeah Yeah H Teacher Y Build Build Es La Eh ¿Cómo Decimos Con Textura Si decimos Nosotros En Española ¿Qué se Me Olvida? Complexión O Constitución Constitución Creo Ajá Sí Porque Decimos Soy Delgada Rellenito Rellenita Gordita And You Teacher Yes Thank You Luego Tenemos Hair Que All right Voy a Pasar Physical Appearance Where We Want To Find Out About Someone's Physical Appearance The Question Is Ayer Yo Les Puse Una Pregunta Y Decía What Are You Like Hay Otra Forma De Hacer La Misma Pregunta Pero Es De Esta Forma What Does Isabel Claudia Walter Como All right Quiero Ver Una Cosa Aquí Imagínese Acá La Pregunta Acá Es What Does Marcos Look Like Está Haciendo La Misma Pregunta Que Ayer Solo De Diferente Forma Ahora Esta Pregunta Usted La Hace Por Ejemplo Usted Me Dice Teacher Como Es Su Hija Ok Entonces Mi Hija Se Lama Mía Usted Dice What Does Mía Look Like Right Yo le digo Ah Mía Es Short She's Thin She's Brunette Ok She's Eight Years Old All right Entonces Esta Pregunta Precisamente La Ocupamos Para Preguntar Valga La Redundancia Sobre Alguien Más Ok Yes Su Hija Su Hijo Su Esposo Su Esposa Su Novio Su Novia Su Maestra Su Jefe Su Mamá Su Tía No Importa Ok Yes All right Solo voy a poner algo aquí Voy a escribir yo algo aquí Para que también lo podamos hacer de esta forma Si usted Si usted va a hacer este tipo de pregunta A la persona con la que la cual usted está hablando le va a preguntar así What do you look like? All right Ayer estábamos haciendo esta How are you like? Okay How are you like? Es lo mismo Está preguntando lo mismo Okay Entonces ¿Cuál puedo hacer teacher? Cualquiera de las dos Llega al mismo resultado Yo le pregunto Ajá Ever What do you look like? O le digo Ever How are you like? En las dos le estoy haciendo la misma pregunta Si Ever me va a decir por decir algo I'm tall I'm thin I'm brunette I'm handsome Todo lo que él quiera decir All right Yes Okay Very good Luego seguimos aquí Voy a borrar esta porque voy a mover All right Now here Uy Ay Dios All right Seguimos con age Que es la edad Y decimos age Cuando usted no quiere decir Llega un momento que no queremos decir All right La edad exacta Entonces usted puede decir I am Voy a escribir aquí I am In My Porque estoy hablando de mí I am in my Forties All right Entonces yo le digo Ando por los cuarenta Usted Decide si es cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y cinco Cuarenta y nueve Cuarenta y siete No sé Yo solo le dije I am in my forties All right Yes Para no decir una edad exacta Ahora si usted no tiene problema Con su edad Dice I am forty three Y ya All right Pero es una forma de decir Cuando usted se le calcula a alguien ¿Verdad? Si vemos a Asalia Decimos How old is Asalia? Y adivinando decimos She is in her thirties Está en los treintas ¿Verdad? Puede ser Puede ser De treinta o treinta y nueve Yo le iba a decir She is in her twenties Asalia Very good Ok Entonces estamos En ese rango De años O de edades Si me entienden con eso Yes Ok Very good Voy a dejar de compartir Voy a borrar esto All right Ok Mire aquí dice What Does Josh This is Josh Look like Ah He is Porque estamos hablando de él ¿Verdad? He is in his twenties O Si usted sabe exactamente Cuántos años tiene Decimos He is Twenty Two Years Old Ok Estamos bien con eso Yes Ok Veamos entonces Acuérdese Y aquí quiero que vean algo Antes de pasar acá Decimos He is Porque estamos hablando de él All right He is in his twenties Es su de él Sus veintes De él Del muchacho Yes Cuando hablamos de una mujer Vamos a decir She is In her Thirties Así como Azalia Que yo dije She is in her Thirties ¿Por qué her? Porque estoy hablando de Azalia O de Mara En este caso O de Berta O de Julia Ok She is in her thirties Ok Sigo ¿Cómo ver? Yes Ok 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 To talk about age We can use the expression A ver También podemos decir esto Cuando estamos hablando de un adolescente O de un adolescente Nosotros decimos Está en sus teens ¿Se acuerdan los famosos números? Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Entonces Nos abarca Desde los diez Aunque no termina el teen No termina con teen Pero nos abarca ese rango De diez a diecinueve No sabemos exactamente Alright Mi hijo mayor Yo le podría decir Ah He is in his teens Porque mi hijo mayor tiene seventeen Alright Entonces He is in his teens Ok Yes O luego Twenties Mire por qué es tan importante Poder pronunciar los números ¿Verdad? Twenties Thirties Forties Fifties Sixties Seventies Y seguimos Eighties Y nineties Y si alguien llega a los cien Excellent Alright Yes Ok Si es hombre Recuerden Vamos a decir He is in his Forties She is in her Thirties Ok Decimos her For women And his For men He is in his Thirties She is in her Forties Ok Alright We can also use the word Early Otra forma de decir Cuántos años tiene X persona Usted Uy Ay Usted puede ponerle La palabra Early Que quiere decir Comprano O en los O en los O dijéramos en español En los primeros Treinta No, no sé Alright Que quiere Implica del treinta Al treinta y cinco Vale No, del treinta Al treinta y tres Tiene razón Josh Josh is in his Early thirties Entonces usted sabe Que tiene entre treinta Y treinta y tres Alright Early thirties Alright Luego acá Tenemos Mid Alright Porque entonces Ella Decimos Ann is in her Mid Forties Que abarca Del cuatro Al seis Más o menos Alright Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Fifty four Fifty five Fifty six Estamos como en medio Ok And then We say Sería eso Nada más Si ya pasa De los cuarenta Al seis Para allá Ya casi llegando A los cincuenta En el caso En el siguiente número Decimos Late Así Tal cual Late Como tarde Y Lo voy a subir aquí Ann Is In Her Late Forties Forties Quiere decir Que ella Está más o menos En estas edades Cuarentisiete Forty-eight Forty-nine Más o menos Ok Para decir En los tardes Cuarentas Ok Yes Ok Asalia Are you In your Early Thirties Mid Thirties Or Late Thirties Asalia I Don't Understand Teacher Are you Asalia Are you In your Early Thirties Mid Thirties Or Late Thirties Mid Mid Thirties Ok Alright Me Me preguntan Si tienen Alguna Duda Por favor Alright Aquí Estamos Aquí estaba Late Mire Aquí Está Late Alright Bill Is In his Late Sixties Entonces Ya Abarcamos Del Siete Al Nueve Ok Vamos A ver Aquí Vamos Con Height Que Sería La Altura What Do They Look Like Vamos A ver Mark Is Short Lucy Is Average Height Alright Más o Menos Medio Alta And Michael Jordan Is Tall Alright También Podemos Jugar En lugar De Average Height We Can Also Say Medium Height Ok Así De Medium Height Yes Ok Continuo Aquí Build Alright Vamos A ver Aquí Skinny Es Súper Delgadita Alright O Delgadito Skinny Luego Decimos Slim Y luego Decimos Fat Entre Skinny Y Slim Tenemos Thin El que Yo puse Ayer Que Sería Delgado No Sequisima Alright Tenemos Thin Ok Esta Que Está Ahí Entre Skinny Y Slim Yes Me Escuchan Yes 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 Estamos Copiando Excellent Very Nice Ok Next One Ok Ok All right Entonces Tenemos También Chubby Chubby Es Es Rellenito O Rellenita I'm Chubby Y Luego Dice Ronnie Is Muscular Yes Muscular Y Cuando Está Entre Los Dos Fíjense Que También Puede Decir Fit Fit Es Como Ni Tan Tan Ni Muy Muy Está En Condición Está Como En Buena Condición Física Por Decir Así No Es Así Como Este Señor Ni Como El Otro Ok Fit Usted Dice Bueno Yo Hago Ejercicio Voy Al Gimnasio Salgo A Caminar Corro Levanto Algunas Pesas Tal Cual Entonces Dice I'm Fit Ok Dijo Que Leo Es Chubby Que Es Rellenito Ok Porque Mire Aquí El De Arriba Estaba Es Y El Ya No Es Tan 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 Ok And This Is Muscular Ok Then Let's Continue What Does He Look Like Veamos Estos Entonces Decimos He Is Allá Y Vamos Mezlando His Average Height And Slim He Tall And Fat Ok 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 Next Ok Next She Is Average Height And Slim He Is Tall And Muscular No No Llega Tan Musculoso Como El Otro Muchacho Pero Está Definido Alright Or Definido Ok Hair Vamos 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 Con el cabello To Talk About Hair We Have Three Characteristics Cuando Hablamos Del cabello Tenemos Lo largo Del cabello El estilo Del cabello Y El color Del cabello All right Entonces Tenemos Perdón Listo Acuérdense que Length Es Longitud Lo largo Del cabello Okay Style Is El estilo And Color Is The Color So Here We Have This She Has Short Hair She Has Shoulder Length Hair Shoulders Son Los Hombros Por eso El Shampoo Se Llam Head And Shoulders All Right So Shoulders Hasta Los Hombros All Right Y Luego She Has Long Hair Like Rapunzel Yes No Okay She Has This Straight Hair Wavy Hair And Curly Hair Straight Es Liso Wavy Es Ondulado Y Curly Es Que Es Rizado Rizado Colocho All Right Colocho Como El Nuno All Right Very Good Okay Puedo Puedo cambiar Puedo cambiar Thank Very Good Thank You Ahorita Cambio Puedo Cambio All All Si usted Tiene Pelo Rubio Usted Say I Have Blonde Hair I I I Have Red Hair I Have Red Hair You Say I Have Brown Hair Ahora Si usted Se lo Pinto De Azul De Rojo O De Morado Usted Ponga El Color Que Sea All Right Si Se lo Pinto De Verde You Say I Have Green Hair All Right It Doesn't Matter Vamos A Ver He Has Grey Hair Grey Hair Con Canas Grey Hair Okay Yeah And He Es Bob No Tiene Pelito Okay Okay Vamos a Combinar Ahora Las Tres Cosas La Longitud Del Pelo El Estilo Y El Color What Does She Look Like She Has Long Straight Blonde Hair Okay Okay Entonces Primero va La Longitud Del Cabello Luego Va El Estilo Del Cabello Y Luego Va El Color Del Cabello Entonces, si usted dice, ah, en el caso de María Julia, ¿María Julia es a dónde le llega su cabello? ¿María Julia? Abajo de la cintura, teacher. Oh, my goodness. Entonces, ¿es long? ¿Es colochito? Es ondulado. Ok, ¿wavy? ¿Long? ¿Wavy? ¿Qué color es, María Julia? Es como castaño. Ok, like, vamos a decir, como café vaya. Entonces decimos, María Julia has long, wavy, brown hair. Ok. Alright, very good. Vamos aquí. Mire, aquí también dice, she has short, wavy, blonde hair. She has shoulder length and straight brown hair. Yes. Hoy esta clase es más vocabulario, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Ok, sigo. Eyes, vamos con eyes ahora. What do they look like? Alright. Brown, blue eyes. Brown, blue and green eyes. Ok. To talk about physical appearance, the order of description is. Vamos a ver. Ok, entonces es lo que nos están diciendo aquí como para llevar un orden. Cuando nos preguntan sobre alguien, por lo general empezamos diciendo la edad, la altura y la constitución, el cabello y los ojos. Alright, so veamos este ejemplo. What does Susana look like? She is in her thirties. She is tall and slim. She has short, straight, brown hair and green eyes. Ok. Y ahí ya cubrió la edad, ya cubrió su estatura, ya cubrió como ese delgado, gordito, rellenito. Alright. Su cabello y sus ojos. Ok. 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 Preguntas hasta ahorita, porque vamos a hacer un ejercicio con esto. Siguiendo un ejemplo como este, nos vamos a ir a los grupos y vamos a describir, a escoger a alguien de los grupos. Y la vamos a describir o lo vamos a describir siguiendo este orden. ¿De acuerdo? Yes. Se acabó. Yes. Alright, entonces, nos vamos a los grupos. Si usted está en tres, escojan a quién va a describir. Si usted está trabajando con Edith, Vanley y Walter, escogemos, decidimos quién. Ah, escojamos a Walter porque es el único hombre. Alright. En el grupo. O mejor escojamos a Edith. Alright. Entonces, obviamente, para describir a Edith o a Walter, tiene que preguntarle. How old are you? Que le cuente ella o él como es él o ella. ¿Verdad? Para que después ya lo armen hablando de ella o de él. ¿Ok? Yes. Ok. Son así 44. Vamos a ver cómo esa es la 52. Los voy a sacar. Espero que hayan terminado más o menos. ¿Ok? Echar con el último orden que dio, ¿verdad? Sí. Exacto. Ok. Primero va la edad, luego va height, build, pair, and ice. Ok. Yes, very good. No, 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 no Gracias. 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 ¿Terminaron? Yes. Very nice. Thank you. Let me see. Claudita. Who did you work with Claudia in your group? ¿Con quién estaba? Con Samuel y con Tania. Con Samuel and Tania. Ah, okay. Esperemos que yo siente. Mientras Samuel. No. All right. ¿Y a quién escogieron? I am. Ah, you. Ah, okay. Ah, nice. A ver. Entonces, Samuel. Samuel, hello. Samuel. Ahí está. Solo escucha. Tiene problemas con la cámara. Pero escucha. Ah, pero sí puede hablar también. Sí, sí, sí. Okay. Samuel, tell us about Claudita. How does she look? Uh, how does she look like Claudia in 46? Le pusimos. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más de Claudita? Acuérdese que era todo lo que era. She, she's medium. She's medium height. Okay. And she has shoulder brown. No. Le. 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 Es liso. Es colochito. Eso sí no le pusimos. Ah. Le. Eh. How was your hair, Claudita? A ver, le dijimos. Should. Shoulder. Que es hasta los hombros. Should. Shoulder length. Shoulder. 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 Como hair and shoulder. Ajá. Exacto. A ver, Claudita, yo se lo veo. No sé si es cierto. Exacto. Con la ayuda del planche, ya escuché. Jajaja. Usted no diga eso. A ver. A ver. Shoulder. Hair. Straight. Y el color, como rubio. Mmm. Sí. Entre negro y rubio. Las puntas. Jajaja. Ella no dijo que el brown. Jajaja. Bien. Cierto. All right. So you say shoulder length, straight, brown hair. All right. Yeah. Very nice. Okay. Algo más. She has shoulder, straight, brown hair. Sí. Solo que shoulder length. La palabra length le faltó. Shoulder. Length. 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 Ajá. Straight. Straight. Brown. Brown. Hair. Muy bien. Very good. Excellent. Very nice. Okay. Let's see. Iris Regina. Who did you work with Iris? ¿Con quién trabajas Iris? ¿Con quién trabajas Iris? Con Ricardo. And. Asalia. 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 Ah. Okay. Very good. Okay. Okay. Very good. Okay. Ricardo. Let's continue. And. And. She has. And. Shoulder. Shoulder. And. Shoulder. Length. 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 And. Is. Is. Blonde también. Blonde. Pero, is. 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 Shoulder Length. Is. 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 Well. Is. Real right. Is. Long hair. Continue. Is. Yeah. She has brown eyes. Ok, she has brown eyes. Very nice. Thank you. All right, veamos entonces. Vamos a ver. Silvia, ¿con quién trabajó Silvia? Who did you work with? Trabajé con Alberto Enrique y con Sarah Elizabeth. Excelente. Y me describieron a mí. No, trabajo con Miss. Ah, no, perdón, ¿con quién? Con Marcela. Ay, perdón, Marcela, lo siento. Me equivoqué. Marcela, ¿y quién más me dijo? Disculpe. Y Alberto. Ok, a ver, Alberto y Marcela. Empieza Alberto y después termina Marcela. Ajá. She is in her... She is short and slim. Ok. Y de ahí, no sé si va a continuar la compañera o continúo yo. Si gusta, continúa ella. Ajá. She has short, curly, black and light brown eyes. Ajá. Oh, ok. So she has... En lo del pelo me dijo, she has... Short, short, curly. Ajá. Short, curly y qué color? Brown. Black. Black. Ok, so she has short, curly, black hair and brown eyes. Así sería, ¿verdad? Sí. Y se invita desde el look of eyes. Very good. Ok. All right. Mañana, cuando iniciemos, ya son las dos, vamos a seguir describiendo a un par de compañeros más, ¿verdad? No importa que ellos no estén en el momento que usted esté describiendo. La idea es to practice. All right. Les voy a dejar una tarea. Acuérdese que la tarea de la plataforma es la más importante. La otra es para que usted practique. Si puede y si tiene tiempo, obviamente, puede imprimir si tiene impresora o de una revista o del diario o dibújelo como usted quiera. Haga a alguien. All right. O dibuje a alguien, imprima a alguien, recorte a alguien de un diario o de una revista y descríbame a esa persona, a esa mujer o a ese hombre. Ok. Siguiendo lo mismo, ¿verdad? Acuérdese que va a ser primero. ¿Qué va primero? The age. Y luego va. Después del age, ¿qué va? Height. La estatura. Estatura. Height. Bill. Ball. Ajá. Ball. Ice. K. Ice. Excellent. All right. Entonces, me va a hacer, al final sale como un farrafito, ¿verdad? Intente hacerlo si tiene tiempo. Si no, no se preocupe nada más para su práctica. A ver, Alberto Enrique Mesa López. Hola. Present. Alguien dijo teacher. Gracias, Alberto. Sí, yo. Dígame igual. Sí, tío. Este, una pregunta. No podría compartir la diapositiva porque como la pasó muy rápida, no sé si la podría compartir. Ah, vaya. Sí, claro. Con gusto. Ya se las voy a mandar al grupo. Oye. Bueno, muchas gracias. Ahorita, antes de seguir con la otra clase. Ok, a ver. Ana Emperatriz Mosvides. Present. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Present. Emma Azalea Peña de Platero. Present. Jovary Alexander Lara Rivera. Present. Eber Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Katherine Maday Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia. ¡Y! Dios mío. Perdón. Me acordé de una cosa. María Julia Chávez Palacios. Present. Davidio Baltazar Orellana Granados. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saray Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Present. Sandra Elizabeth Monge Leónzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraida del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Eliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Enrica Wendy Leticia Hernández de Enriquez. Present. All right, guys. Los dejo. Estoy tarde. Nos vemos mañana. All right. Bye, guys. Thank you. Bye, guys. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye.